Un video inédito de la única gira de los Beatles en Japón en 1966 salió a la luz tras una larga batalla judicial en el país. En las imágenes se puede ver a los cuatro músicos descender sonrientes del avión, vestidos con kimonos y luego tocar delante de una multitud enloquecida en la sala del nipón Budokan en Tokio. El film, sin sonido y en blanco y negro, dura 35 minutos y se encuentra actualmente en acceso libre en YouTube. Fue realizado en aquel entonces por la policía japonesa para temas de seguridad. Estos archivos tienen, sin embargo, un detalle curioso. Salvo los de los Beatles, los rostros de las personas filmadas están borrosos por razones de respeto de la vida privada. Los fans recurrieron a la Corte Suprema de Japón para intentar autorizar una versión no censurada, alegando que se trataba de un documento histórico y considerando absurdo querer difuminar los rostros grabados hace más de 50 años, que según ellos son casi imposibles de identificar hoy en día. Pero el tribunal rechazó estos argumentos en 2018 y finalmente se impuso la propuesta de la policía de hacer público el documento con las caras borrosas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.